Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Lakeview Cabin Es un remake de un juego bastante mítico, yo no jugué nada del juego original Al parecer es un juego donde vamos a interactuar de alguna manera con el fantasma o con nuestra difunta esposa Es un juego en el que tenemos que interactuar con todo e intentar resolver puzles Un poco al estilo a ese juego pixel art que jugamos que se llamaba House o algo así si no me equivoco Pero también tiene un poco ese estilo a los vídeos del payaso homicida Así que yo creo que es un juego que de manera extraña pero puede gustar en el canal Ahí tenemos un bambi, tengo un hacha, ¿puedo cargarme al bambi? Uy, he tirado el hacha, así, vale, que hay un tronco, kabum, perfecto, vale Tengo aquí el mouse, puedo dejar el hacha, ¿puedo subirme? A ver, tengo que interactuar con esto ¿Vale? ¿Qué consigo subiéndome aquí? ¡Oh, he roto mi hacha! Y he entrado O sea que supongo que con esto puedo atropellar algo ¡Lo he roto! No me renó Vale Esto es una caravana... una... una... ¡Uy! Se ha visto un... Puedo mimir Se ha visto algo en la ventana Ahí hay un... Esto Es una escopeta pero no tengo munición Pero me he cargado el hacha Yo imagino... Que eso será importante Puedo hacer poposes Ah, vale Tengo que cerrar ¿Sale? ¿Lo veis? Ahí arriba Hay como si fuera Una... hay una llave Ahí arriba ¿Lo veis? ¿Veis que se ilumina? Vale ¡Quita! ¡Para! ¡Cagón! ¡Madre! Iba a coger el tronco para ver si se lo podía tirar Ese es mi... Creo que hemos encontrado a mi difunta esposa Me está partiendo la cabeza Me voy a tirar agua ¡Ahí hay gente! Hola, buenos días Me están matando Bien Vale, hemos visto una llave Me está llevando Se lleva mi cadáver Esa llave Y hemos pasado por una puerta Que tenía una llave No sé si lo he comentado Era como un cobertizo O algo así Así que me puedo... Puedo sumar uno más uno Son siete ¿Quién me lo iba a decir? Vale Vamos a dejar el bambi Aquí hay otro generador Lo puedo encender Son luces Alcohol ¿Me lo puedo beber? Estupendo Aguilli Hay una rana Ey, el fantasma Hay un parque de atracciones ahí Vale, aquí tenemos cosas Ah, esto es como... Creo que sé lo que es esto ¿Me puedo llenarlo aquí? ¿Me puedo llenarlo? ¡No! Sí ¿Esto qué es? Cerillas Vale, es que... Esto no es como si fuera una sauna A ver, espérate Chop, chop Vale, encendido Vale, hay vapor ¿Qué hemos hecho? No tengo ni idea Mira, sale vapor Voy a llenarlo Ha sonado algo Lo escucháis, ¿no? Puedo romper ¡Uh! En la otra casa hay otros Y ahí hay como un panal ¿Puedo usarlos? Para ver qué hay en el horizonte Puedo usarlo Están de pari ¿Pero puedo llegar yo allí? ¡Señores! A ver, vamos a ver qué hay en el otro lado Supongo que al Bambi me lo puedo cargar Tengo un presentimiento Hay una botella Y un barco roto ¿Cómo llego al barco roto y a la botella? No lo sé ¿El hacha dónde lo he dejado? Está aquí dentro, ¿no? Está aquí dentro Vale ¿Esto lo puedo romper? ¿He roto el cable? Ah, ya era suelta a chispas Vale ¡No! ¿Se va a chocar con las chispas? No le hace daño Voy a encender esto ¡Se está haciendo de noche! ¿He tirado el cepo que estaba ahí colgado? Creo que sí A ver, espérate ¿Va a venir? Ahí viene ¿Pero se va a comer el cepo? Sí ¿Puedo ir? ¿Lo ha matado? ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un bebé ¡No! Me ha matado el bebé Le ha salido un bebé de dentro Bien Vale Vale O sea que Tenemos Que matarla a ella Y luego le sale un alien O sea que cuando murió de nosotros Estaba embarazada Bien Pero hemos conseguido matarla Pero aún quedan muchas cosas por hacer Queda la llave Que todavía no hemos recogido Que supongo que me tengo que subir a algo O similar Así que Vamos a ello Pero antes Quiero probar a hacer una cosa Y tú vas a morir En algún momento Te voy a matar a ti también Las cosas como son ¿Qué es esto? Ah, es una linterna Brin Ice Pues me la voy a dejar aquí Y una cosa que igual puedes hacer Voy a preparármelo Si vuelve a venir Es electrocutarla ¿Sabéis? Corto esto Y lo enciendo Y luego le tiro el agua Y seguro que con el alcohol ese Puedo hacer algo Y esto se ha caído antes Pero se ha caído Cuando he pasado sin el hacha en la mano No se ha caído Pero cuando he pasado con el hacha en la mano Se ha caído ¿Veis? Y aquí hay un candado Y ahí arriba Hay un panal Eso seguro que también se puede tirar ¿Puedo lanzarles esto? No ¿Puedo subir esto aquí? Pero lo veis, ¿no? Oh, me saca Espérate ¿Veis que hay un Una llave ahí arriba? Yes Espérate Porque siento lo que va a pasar Como ande por ahí Vale Pero ¿y el panal ese ¿Cómo le puedo tirar? Igual haciendo lo mismo Con la llave Entrado Nice ¿Qué tenemos? Un bidón de gas office Deja algo en el suelo ¿Lo veis? Deja Gasolina Pues igual esto con las cerillas Eh Lo puedo La puedo liar Podemos hacer cosas Y estos son cartuchos de escopeta Si no me equivoco Los he tirado al suelo Ahora puedo coger la escopeta Eh Estaba la señora encima de la cama ¿Eso ha salido antes? La he cargado Vale No voy a disparar hacia allá Que está el bidón de gasolina ¡No! Pero en teoría tengo tres balas más No, tenía dos Más Vale Vamos a preparar las trampas Pero que no venga de noche Por favor Quiero probar una cosa ¿Dónde he dejado el hacha? Aquí lo he dejado ¡Uh! ¡Ah! Me están persiguiendo, creo Pero no me hacen daño Vale Se va a hacer de noche Vamos a probar a cargarnos al ciervo ¿Puedo lanzarle esto? ¡No! ¡No! ¿Ahora cómo hago? ¿Cómo puedo Hacer que se cierre? ¿Por qué no funciona? ¡Holy shit! Espero que no venga ¡No! ¡Au! Es que no sé si no ¡No! ¡Me lo he tirado encima! ¡Bien! Vale, tengo dos toques Bueno, al menos lo hemos hecho ahí iluminado Con la linterna Le da así como Un toque dramático a toda esta historia Vale Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer un rastro de trampas El problema es que Me gustaría hacerlo antes de que se haga de noche ¡Bien! Y hay que tener en cuenta Que Eh ¿Lo diré o no lo diré? No lo voy a decir A ver, tú vente conmigo Esto también lo podemos usar Porque antes yo creo que Le he hecho algo con eso A ver A ver El hacha yo creo que lo vamos a necesitar Porque ha sido con la que la he matado En realidad Vale Y hay que tener cuidado con el cepo Porque Lo carga el diablo Igual lo que puedo hacer es En vez de intentar Tirarlo directamente donde está él Es tirarlo más adelante Y luego hacer que huya Oye, ¿what? Vale Puedo hacer un Reguero de gasolina Y luego imagino que podré También disparar al bidón A ver Ahí me gusta Podría gustarme A ver Cogemos esto Ahí están todas La campana esa No sé para qué sirve Mira Se me está insinuando Vale Quiero las cerillas Oh, y el hacha El hacha, el hacha El hacha Porque quiero cortar El cable No sé cuántas cosas necesitaré Yo creo que no necesito tantas Yo creo que el problema Es luego librarse del bebé Que le sale de dentro Igual para eso está bien la escopeta Pam Espérate Esto lo quiero tener Por aquí Vale Yo creo que no necesito tantos inventos Pero bueno Porque antes Con el cepo me ha valido Vamos a dejarlo de aquí Vamos a coger las cerillas No he probado A hacer algo Con la gasolina Vamos a dejarlas aquí Vale Ahora vamos a coger el cepo Y me da Y me da a mí What ¿Por qué? Leches Guapos Estoy a un toque ya Bambi Murióse Puedo cargármelo Efectivamente Está roto el cepo Creo Una vez Debe ser que una vez Antes me ha salido Como de por aquí ¿Allí hay algo? ¡Oh! Estaba ella viniendo Vale Voy a volver a preparar Todas las trampas Pues que como he visto La sombra Muy a la derecha Pensaba que es que Ella estaba lejos Vale Voy a volver a preparar Todas las trampas No sé si hace falta Que mate al ciervo Igual no hace falta Así que no lo voy a hacer Voy a preparar Otras todas las trampas Y intentamos librarnos De ella Y del vástago maligno Vale He tenido un problema Ese era el problema Quiero llenar El cubo Vale Y dejamos esto Por aquí Todas las trampas Preparadas ¿Viene el monstruo? Vale Vale ¿Qué puedo hacer Para que venga? Que no quiero Que venga de noche ¡Au! ¡Au! He fallado ¿Y si me bebo esto? ¡Se enfada! Me está gritando Pues yo que sé Es que no veo el hacha No sé dónde está el hacha Está aquí ¿No es esto? Sí Ha sonado algo ¿Va a venir? ¡Oh! Y me doy yo Antes cuando he venido Por aquí Ha venido Igual me tengo que cargar Al ciervo ¿Vienes? Ahí viene No Va a venir de noche Y encima ahora me he dado Un tic Es que no me quiero alejar Mucho Porque yo creo que Viene por la derecha Entonces si estoy muy lejos Están aquí de fiesta ¿Les puedo disparar? Han parado la música Igual me los he cargado Ay, quería disparar al Bambi ¿Viene? Es que no sé si viene Vale Se está volviendo a hacer de día Estas son las cerillas Vale, vamos a dejar esto preparado aquí Igual tengo que cargarme al Bambi Así que a ver Vamos a A hacer que aparezca Lo siento Bambi Igual es cuando me cargo Al Bambi Cuando Míralo, ahí viene No No Ah, se está comiendo al Bambi A ver Esto funciona Creo que ha funcionado No Me va a matar el bebé Asesino Por haberme comido Un golpe antes de tiempo Vale Sabemos otra manera De asesinarla Pero el problema es Yo creo que tengo que tener Una bala Para cargarme al bebé Cuando venga Si no, no se me ocurre Cómo hacerlo O sea, vale Vamos a no complicarnos tanto Yo creo que no es tan difícil Matarla a ella Pero El tema es luego el bebé Vale, vamos a proceder A hacer el mal Bambi se come la trampa Matamos a Bambi ¿A what? Puedes hacerlo picadillo A Bambi Está bien saberlo ¿Viene a vengar a Bambi? Es que no sé De qué depende Que venga la señora A asesinarme La verdad Lo digo de verdad Ahora Como venga en mitad de la noche Ya la hemos liado Porque al bebé Dime tú Cómo lo mato de noche Y me he cargado las cerillas Que era mi plan Para acabar con el bebé A ver Podemos Vamos a Vamos a improvisar Podemos preparar Otras trampas Podemos hacer esto Vale Si viene la electrocutamos Pero Espero que no venga Ahora de día Porque no de día De noche Porque no veo Así que me voy a quedar aquí A ver si así nos paunea Vale, vamos Estoy escuchando algo cantar Antes cuando me he metido En el agua Ha sido cuando ha venido ¿What? ¿What? Me he met... Estoy en bolas He dejado la ropa En el banco Vista ese señor Vale Quiero que venga Quiero electrocutarla Mi plan es electrocutarla Es que había dejado Un reguero de gasolina Pero ya ese plan Tenemos que descartarlo La escucháis, ¿verdad? Está alguien cantando Igual si hago que se enfade Mira como veo, señora Es que no sé de qué depende De que ella aparezca La verdad Me puedo poner la cabeza Del ciervo Qué macabro, güey Eh... Quiero que venga ¿Por qué no viene? Es que si me alejo mucho de aquí La pillo ya muy lejos ¿Sabéis lo que quiero decir? No sé si me estoy explicando Entonces, si me alejo mucho ¿Veis? Lo estoy escuchando Espero que no me salga ahora por aquí Uy, eso ha sonado raro Ahí hay cosas flotando Yo creo que es porque Me he cargado a los del otro lado No, no ha sido aquí Cuando... Es que ha habido una vez Que he probado a dispararles Pero yo creo que no ha sido ahora Porque ahora solo he gastado Una bala haciendo el monger Vale ¿Viene el bebé? ¡No! ¡Me he muerto yo también! ¡Lo había hecho bien! El bebé había muerto Pero he disparado demasiado cerca del bidón Bueno, cuenta como final el semi-bueno Vamos a intentar hacerlo bien, bien Una cosa que no sé Si es lo que ha hecho que saliera No, digo Igual es... Era como... Hay como unas ranas En los muelles Y si te acercas Las echas Al agua Digo, igual eso es lo que antes he hecho ¿Dónde está? Ahora no sale ¿Escucháis? ¡No! Cuidado que ya verás tú Que le doy algo que no quería Quería probar a hacerlo de electrocutar Eso no lo voy a poder hacer nunca ¡Salga señora! Es que no sé de qué depende Que venga a asesinarme Si os digo la verdad Y lo que no sé Es porque cuando me meto en el agua Se me ponen los ojos así como blancos La verdad Igual con esto la llamo Ahí viene ¡Suelta eso, hombre! Vale Podría probar varias cosas Tengo la gasolina en el suelo también Vamos a alejarnos ¡No! Lo he matado ¿Va a volver? Creo que va a volver ¡No! Me he quedado sin escopeta Hay que darle más de una vez Vale, yo creo que es como a la señora Hay que tumbarlo Y luego le debo de tener que dar con el hacha Vale Ha venido la señora ¡Au! A ver ¿Se va a electrocutar con eso? ¡No se ha electrocutado! ¡Ay! He prendido fuego Pero no sé si va a servir de algo ¡Ha explotado eso! ¡Au! Me ha pillado Bueno, hemos intentado algo diferente Pero es que otra vez Esta vez me ha pillado en el agua Y yo iba con la escopeta en la mano Y si te pillan el agua con la escopeta en la mano Pierdes la escopeta Vamos a por la definitiva Voy a dejarme de intentar cosas Pero mira Sabemos que se puede prender fuego a todo Pero no sirve de nada O sea que no lo voy a hacer Me estoy quedando sordo Vamos a ir a estallarla con el bidón A cepo Y escopeta Lo básico Lo que pasa es que el bebé Es lo que me da un poco de miedo Antes de llegar a la conclusión del juego Os dejo con el sponsor de este vídeo Antes de continuar con el vídeo Os quiero hablar del sponsor de hoy El vídeo de hoy estaba atrocinado por PC Specialist Algunos ya los conoceréis Porque PC Specialist Ahora son sponsors del canal Y son la empresa que me fabricó el ordenador Que os enseñé en el último vídeo del nuevo setup Y que también me habían hecho el anterior ordenador Llevo utilizando sus ordenadores más de dos años Y puedo decir que son de muchísima calidad Estoy muy contento con el resultado Y con cómo funcionan Así que os voy a enseñar un poquito por encima Cómo funciona su página web Donde tú te puedes fabricar tu ordenador Eligiendo cada uno de los componentes Ellos te proponen ciertas opciones Sobre las que te puedes ir guiando Y sobre las que puedes ir eligiendo Cómo quieres hacer tu ordenador Pero ellos te van a asesorar Y te van a ir dando ciertas recomendaciones Así que me parece una opción muy cómoda Para poder crearnos nuestro propio ordenador Os dejaré los links en la descripción Y en los comentarios Por si queréis echar un vistazo A la página de PC Specialist Vale, aquí viene Vamos a prepararnos Para su llegada A ver, aquí viene Vamos a hacer que vaya para allá ¡Se la carga ella! ¡No he sido yo! Vale Uf, está un poco lejos Está un poco lejos todo Creo que lo he matado ¿Dónde está el bebé? ¿Lo hemos hecho? Directed by Rube Thompson Lo que me ha costado No sabéis cuántos intentos llevo Que o me moría yo con él O se me subía la chepa Porque no puedes solamente dispararle Tiene que ser algo que vaya por el suelo O el cepo Probablemente la máquina También Lo podrás atropellar probablemente Pero no lo puedes disparar Por ejemplo El fuego No sé si A lo mejor el fuego para el bebé Sí que valía Pero para ella no valía Lo de electrocutar O lo he hecho muy pronto O no sé qué ha pasado Parecen pokeballs Es un niño Como en una feria, ¿no? O en un parque de atracciones Se están colando Me ha gustado Me ha recordado un poco Al juego de House En el que tenías Parece que es un juego muy sencillo Porque parece que no puedes hacer muchas cosas Pero en realidad puedes hacer Un millón de cosas Y ha habido cosas que No hemos No sé si se puede llegar A los laterales O simplemente es para que los mires Con el prismático La verdad To be continued O sea, concluded O sea, que supongo que Será otra historia De este estilo, ¿no? De unos niños que se cuelan En un parque de atracciones Me ha gustado No me importaría Jugar más juegos de este estilo Si a vosotros os gusta Si hay una continuación A todo esto Me ha gustado Me ha gustado Me ha parecido muy divertido Es un juego que parece muy sencillo A simple vista Pero que esconde muchísimo más detrás Espero que os haya parecido entretenido Quiero saber Que os ha parecido Dejadme comentarios Y dejadme también Si queréis ver más juegos De este estilo En un futuro Y ya solo me queda decir Que espero que os haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!